Este video también va a ser sin edición. Vamos a ver la videoconferencia que hubo hoy entre el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Están todos los medios con el ronron, así están pues a punto de explotar Twitter. Entonces no la he visto, ya me la descargaron, la tengo aquí y la vamos a ver. Listo, si de pronto ya la vieron, pues no importa, adelantenla hasta el minuto 10 porque creo dura 10 minutos y luego la comentamos. Va a ser muy corto. Listo, vamos a verla. Mucho gusto, presidente Biden. ¿Cómo estás, presidente? Muy bien, presidente. Muy bien, presidente. He's coming in the room here. He's just waiting for them. I want them to see how good-looking fellow you are, so they can see you. Estamos esperando que esté la prensa para que vean. Qué buen caballero. Qué buen mozo este tema. Qué buen mozo. No, 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 no. Qué buen mozo. Es un placer estar con usted, señor presidente López Obrador. Usted fue el segundo líder extranjero al que llamé en el tercer día como presidente, y ahora es la segunda reunión virtual con un líder extranjero. Y eso no es por casualidad. La importancia de nuestra relación con México, de nuestra alianza de América del Norte, son esenciales para todos los aspectos de las prioridades de mi gobierno. Un placer tenerlo con nosotros. De las 16 visitas que hice a América Latina y al Caribe como vicepresidente, cuatro fueron a México. Y tuve el honor de conocerle en una de esas visitas. Durante mi visitas, empecé a conocer México un poco a poco y a sus personas. Y me pagué mi respeto a la versión de Guadalupe. Por cierto, todavía tengo mis progenyos que mi hijo era vestido cuando se pasó. Y me he caminado las hermosas y hermosas marcas en la ciudad de México y hablé con los mexicanos de todos los viajes de la vida. Y me he caminado las hermosas marcas en los viajes de los viajes de los viajes de la vida. Al tesoro, esos recuerdos y espero sumar más en el futuro. Señor presidente, esto es lo que yo sé. Los Estados Unidos y México son más fuertes cuando estamos juntos. Hay una historia larga y complicada entre nuestras naciones. No siempre han sido los vecinos perfectos de uno. Pero hemos visto de nuevo y de nuevo el poder y el propósito cuando cooperamos. Y estamos más seguros cuando trabajamos juntos. Whether it's addressing the challenges of our shared border or getting this pandemic under control. Lo que sí sé es que los Estados Unidos y México somos más fuertes que estamos unidos. La historia es larga y complicada. No siempre fuimos los mejores vecinos. Sin embargo, como comprobamos en muchísimas oportunidades, avanzamos cuando cooperamos y gozamos de más seguridad cuando trabajamos juntos. Ya sea abordando los desafíos de la frontera compartida o controlando la pandemia. En la Obama-Biden administration, we made a commitment that we look at Mexico as an equal, not as somebody who is south of our border. You are equal. And what you do in Mexico and how you succeed impacts dramatically on what the rest of the hemisphere will look like. Durante el gobierno de Obama-Biden, nosotros decidimos que íbamos a tratar a México en pie de igualdad. Todo lo que ustedes hagan repercute para que nosotros y para América Latina y el éxito de ustedes se pase en el continente. Y, como saben, la población más rápida en los Estados Unidos es hispana y el 60% de la población hispana es mexicana. Es una parte íntegra de nuestra historia y yo mantengo un busco de un líder de derechos civiles, César Chávez, en mi oficio de la oficina, como reminder. Como ustedes saben, el grupo que más se expande en Estados Unidos es el grupo de hispanos y el 60% de los que están aquí son mexicanos, americanos. Esta es una parte... Que tiene un busco de César Chávez, pero no el boxeador Julio César Chávez, sino el sindicalista, ¿no? Es broma, perdón. ...fundamental de nuestra historia. Y como recordatorio, tengo un busco de César Chávez en la oficina Oval. Señor presidente, estoy enhorabuendo a nuestra discusión hoy y a las muchas maneras que tendremos de trabajar juntos como vecinos y partidos y a las muchas maneras que tendremos en nuestros desafíos compartidos. Gracias por hacer esto. Señor presidente, estoy ansioso de comenzar nuestro diálogo hoy y los demás que tendremos en el futuro, como vecinos y como socios, para enfrentar los desafíos compartidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Presidente Biden, inicio agradeciéndole la confesión sobre su devoción por la Virgen de Guadalupe. Los mexicanos respetamos, admiramos dos símbolos. Podrían ser distintos, pero eso al mismo tiempo demuestra la pluralidad, la pluralidad que hay en nuestro país. Esos dos símbolos que respetan todos los mexicanos son precisamente la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez García. Así supo por dónde llegar, ¿no? Un presidente liberal, el mejor presidente que hemos tenido en nuestra historia, un indígena zapoteco que nos llena de orgullo. Por eso le agradezco que haya empezado esta conversación de esa manera, porque esto tiene que ver con el México profundo, con lo que somos los mexicanos. Como siempre, es un gusto saludarlo. Considero muy importante, fundamental, mantener buenas relaciones, poder dialogar sobre asuntos bilaterales periódicamente. Ya es sabido, hay voluntad para mantener buenas relaciones. nos une la vecindad 3.180 kilómetros de frontera, pero no sólo nos une la geografía, nos une la economía, el comercio, la cultura, la historia y la amistad entre nuestros pueblos. Decía un presidente mexicano que duró un poco en el gobierno, dominó por 34 años, o se le atribuye a él una frase a Porfirio Díaz. Decía pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora puedo decir bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Esa frase de México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios es una frase dura, pero mire que la supo componer, creo que esto y haber gritado viva México tres veces como si fuera el día de la independencia en la Casa Blanca no la había visto antes en un presidente. Yo creo que nuestra vecindad nos va a permitir desarrollarnos mejor en estos tiempos. El integrarnos como se ha hecho con el tratado que América del Norte se complemente, se integre en lo económico, en lo comercial, nos va a fortalecer ante el evidente desarrollo, expansión de otras regiones del mundo. Por eso es estratégica nuestra relación. Eso tiene que ver con la ayuda que varias veces el presidente de México ha pedido para Centroamérica. Y además yo agradezco mucho de que usted como lo acaba de expresar y me lo comentó en la conversación telefónica que sostuvimos, usted quiere que haya un pie de igualdad en nuestras relaciones, que haya respeto a nuestras soberanías y eso es muy importante. Tenemos que cooperar para el desarrollo con independencia, con autonomía, potenciando todo lo que significa sobre todo el pueblo de América del Norte, que es el motor del cambio, nuestros pueblos, el pueblo mexicano, el pueblo estadounidense, el pueblo de Canadá. Entonces, yo estoy muy agradecido porque usted está dispuesto a que mantengamos buenas relaciones, nos conviene por el bien de nuestros pueblos. Un saludo fraterno, presidente Biden. Ok, pues con esto creo que ya se despejan algunas dudas, es que hubo hace poquito, bueno, han habido varias como aristas de lo que se puede llamar roces entre los dos gobiernos, principalmente desde hace un mes que tomó posesión Biden, creo que fue un mes y algo así como tres días, siete días, por algo también de los sindicalistas, por el asunto de lo del gas, también hay un problemita con el agua, también creo que es en Texas, pero creo que con esto ya se despejan muchas dudas sobre la relación diplomática y comercial entre México y Estados Unidos, ahora que se hable de transparencia, no recuerdo haber visto una videoconferencia de un presidente de Estados Unidos con otro, así, o sea, siempre hay, supongo, y son secretas, ahí dice que ya hablaron una vez por teléfono, y supongo, yo no digo que no haya pasado, de pronto hablaron antes de esta videoconferencia, pero le hicieron ver a la gente más o menos de qué se trataba, supongo que hay asuntos más clasificados que no se pueden decir, pero esto es muy importante, que la gente sepa que hay una relación de amistad, y estaba viendo un presidente que está desde el comienzo de su interlocución respetando, y por dónde caerle, por el lado de la Virgen de Guadalupe, traía la pulsera, como le dicen acá, la pulsera con la estampita de la Virgen de Guadalupe, entonces esto ya le deja ver a uno que hay mucha transparencia, yo siempre lo he creído, pero pues a veces se duda por parte de la oposición, ahora, algo que también hay que apuntar es que aquí, no me va a salir del tema mucho, es que aquí se le puede decir algo al presidente, o sea, no, en eso se diferencia mucho de Colombia, que usted no puede decir muchas cosas, depende, en Bogotá sí, en ciudades principales, pero en otras, si usted le dice algo al presidente y que no le guste o no sé, de pronto a cierta, cierto sector, cierto tipo de gente que no voy a mencionar, pues su vida puede peligrar o no sé, algo le puede pasar, me parece muy bien, aquí hace dos días, hace dos días alguien le gritó algo al presidente López, porque él vuela en aviones comerciales, alguien le gritó algo que no estaba conforme, que fuera, que no sé qué, ¿dónde se puede hacer eso? ¿Dónde hay una mañanera, una conferencia de emprendedores que usted puede ir e inconformarse ahí mismo, y decir, bueno, aquí tal, sí, él se defiende muchas veces que dicen que es intolerante, no, él puede decir lo que quiera y él también le resuelve o le da un comunicado o a través de una tercera persona se dice o de un secretario, por ejemplo, se dice lo que se va a hacer para solucionar el inconveniente, entonces, contrastando con Colombia, ya para terminar, esta persona se llama María Fernanda Cabal, es senadora de la República de Colombia, como ustedes pueden ver, ella y algunos otros funcionarios del gobierno, del presidente Duque, del centro democrático, uribistas, la palabra uribista viene del presidente Uribe, estaban a favor de Donald Trump, eso no se puede hacer, porque son extranjeros, esos injerencian las elecciones de otro país, y estamos hablando de Estados Unidos, ya supieron lo que pasó hace cuatro años con la injerencia o la supuesta injerencia de Rusia, porque bueno, eso ya es otro cuento, en todo caso, ellos se reunieron por ahí en Miami, Miami es como la capital mundial del uribismo, dicen, que son los colombianos que viven ahí, no todos, pero supongo que la mayoría son de ultraderecha o uribistas, pues resulta que ¿qué podía salir mal? Se enteraron, se enteraron, y parece que la cosa no va a quedar ahí, no se va a quedar así, vean esto, ay miren, este periodista es muy amado por ustedes, no recordaba, mira su Loret de Mola, bueno, la persona que está aquí con Carlos Loret se llama Michelle Mannett, no sé, alguien mexicano que vive en Estados Unidos que corrija mi pronunciación, ella es la asesora para asuntos internacionales del partido demócrata, o sea, no es cualquier pintada en la pared, y ella dijo que iba a haber una investigación y que iban a ir hasta las últimas consecuencias para ver lo de la injerencia de Colombia en las elecciones de Estados Unidos, están metidos en un problema, creo que el presidente Biden le dio una llamada a Duque hace relativamente poco, pero se le posesionó hace un mes, entonces esta persona, eso fue lo que dijo, Michelle Mannett, antes de terminar, péguenle una gogleada a quienes no la hayan visto, la entrevista que le hizo Loret a ella y hablan de Andrés Manuel López Obrador y van a ver el, para que se divierta, no les voy a decir nada más, pero miren el contraste, ¿no? ¿en qué problema nos ha metido ahorita el señor Duque? y pues quedamos como un cuero. Listo, muchas gracias, eso era todo, quería que lo viéramos juntos. Chao.